Estoy interesado en comprar este coche, está chidote. Es muy ofensivo que estés tocando este coche que bien sabes que nunca vas a poder comprar con esas manos llenas de tinta. Pero si buscas chamba de lavacoches o algo así, tienes que pasar a las oficinas en la parte posterior. No, la necesidad de estarte aguantando. Ni yo tampoco. Le aconse que te di la oportunidad de que te fueras tú solito. Ya se nos metió un chono a la agencia. Órale, ven, vamos a sacarlo. Córrele, ándale. Oye, qué cool está la nueva Bronco, ¿no? Sí, la verdad está súper bonita. Vas a decir que estoy loca, pero a mí me gustaría camuflajeada. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Camuflajeada? ¿Qué? Se dice camuflada. ¿Camuflada? Sí, ¿no fuiste a la primaria o qué? Ay, no, yo toda la vida lo he dicho así. Pues toda la vida lo has dicho mal, ¿eh? Yo siempre he dicho camuflajeada. Pues siempre lo has dicho mal, güey. Se dice camuflada. Además, camuflada aquella. Nada más te falta ponerle rines de los que siguen girando y unos daditos de pelucha ahí, güey. Ah, ya vas a empezar, ya vas a empezar. A ti no se te puede decir nada. Pues es que, mira, ya te mandas camuflando con la naquiza, con tus tatuajes y todavía eso. Mira, de eso no digas nada. Y que, por cierto, estoy pensando en hacerme otro. Vamos, ya vas a aparecer baño público, no manches. Ay. Además, tienes que cuidar tu imagen. Eres vendedora. O sea, yo tengo una cita la semana que entra. Probablemente voy a acabar siendo aquí tu gerente y no voy a querer de aquí trabajadores todos tatados que van a pensar qué es esto. Oye, hablando de baños públicos, ¿ya viste lo que llego? ¿Qué? Es un cliente. ¿Un cliente qué? No manches. Mejor deberías de ir a ver. ¿Qué viste? ¿Qué? Nada más es asqueroso. Seguro está ensuciando el coche y lo voy a tener que mandar a lavar. Déjame, voy a correrlo, ¿no? Siempre eres un exagerado. Buenas tardes, joven. ¿Puedo ayudarte? Ah, buenas tardes, carnal. Oye, ¿estú eres el chido de aquí de la agencia o qué onda? Ya casi, ya casi. Oye, pero si buscas chamba de lavacoches o algo así, tienes que pasar a las oficinas en la parte posterior. No, nada de eso, carnal. Por cierto, posterior es la de atrás, por si no sabes. No, está bien, gracias, hermano. Mira, mi nombre es... No me toques, me vas a llenar de tinta. No, carnal, estoy interesado en comprar este coche. Está chidote. Ay, sí. Lo siento, pero no creo que te alcance para comprar ninguno de estos coches. Mucho menos este que es el de lujo. ¿Cómo sabes eso, mi bro, si no me conoces? No hace falta conocerte, mi bro. Tan solo con verte, con esas ropitas camuflajeadas, y esas joyitas baratas, me queda más que claro que eres un viene-viene o un drogadicto. Ey, aguanta, mi bro. Esas palabras son muy ofensivas, carnal. Sí, ¿verdad? También es muy ofensivo que estés tocando este coche que bien sabes que nunca vas a poder comprar con esas manos llenas de tinta. Ah, de tinta, carnal. No, hombre, no creas que me voy a despintar. Al contrario, estos tatuajes son permanentes, mi bro. Ok, ok, bueno, tu cotorreo, pero ya te puedes bajar. No va a llegar un cliente real y se vaya a asustar cuando te vea. Va a pensar que nos estás asaltando o algo. Ey, bro, no, mira. Te puedo aguantar que me digan, viene, viene, carnal. Y es más, que tiene un trabajo de eso, un tiempo de mamorro, y eso es un trabajo muy honrable, hermano, la verdad. Pero que me digas asaltante, carnal, eso sí no te lo paso, bro. Mira, cuida tus palabras, nea, que un buen pedo. Ok, ok. ¿Entonces a qué te dedicas? ¿Eres chulo de tiempo completo o qué? Hago música, carnal. Hago rap, rap por live. Cálmate, Beto, Benny. ¿Quién te escucha? ¿Tus amigos chulos imaginarios o qué? Mira, aunque no lo creas, carnal, allá afuera hay un chingo de gente que me escucha y le gusta mi música, bro. Y yo soy el presidente de los Estados Unidos. Mira, no pierdas más mi tiempo y ya vete antes de que le llame a la policía. Mira, carnal, esto es una injusticia lo que me estás haciendo y en verdad no tengo la necesidad de estarte aguantando, bro. Ni yo tampoco. Me la consta que te di la oportunidad de que te fueras tú solito, ¿eh? Disculpa a mi compañero. La verdad es que es un poco pesado, pero es buena persona. ¿Seguridad? Oye, Olga San, te pagan para cuidarnos, no para estar viendo videos en horas de trabajo. Bájate, no hay nadie aquí. No hay nadie. No hay nadie. ¿Cómo por estar viendo tus tonterías ni cuenta te das? Ya se nos metió un chulo a la agencia. Órale, ven, vamos a sacarlo. Córrele, ándale. Hola, amiga. ¿Tú no vienes a insultarme como tu compañero? No, para nada. Disculpa a mi compañero. Al parecer creo que no durmió bien. Pero mira, yo soy Paulina. Mucho gusto. Ah, mi nombre es Agner El Barrio. El gusto es mío. ¿Qué tal? Bueno, pues ya vi que te gustó bastante la camioneta. Uf, demasiado. ¿Sí? No, está chidota la troquita. Ya me veo en ella. Ah, pues mira, acompáñame para que la veas también por la parte de afuera y ahora sí que te terminas de convencer y te venís. Va, me late, Simón, me late. Muchas gracias. Mira, estas camionetas la ventaja que tienen es que también por la parte del paro son muy buenos. Acá te voy a mostrar. Te fijas que en el rolin, aparte del interior está muy padre. Mira. Es así. Es Agner. Con esta parte de los paros. ¿Quién está? ¡Tien! ¡Tien! ¿Tien? Veníamos escuchando. ¡Todo música! ¡Todo música! ¡Ahorita! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Más chico! ¿No se puede permitir un saludo? ¡Más chico! A ver, chicas. Sí, calma. Ok, a ver, voltéame ahora para acá. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Te podemos etiquetar y nos resúes? Agner. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Ay, pues no, gargalito. Ya en dos meses sale el sencillo, es un Spotify, lo puede escuchar. ¿Puedo salir con ustedes? Sí, cómo no. Pues yo creo ya muy pronto, ya estaría chido. Señoras, perdón, señoritas, señoritas, por favor. Por favor, señoritas. Señoritas, señoritas. Disculpenos, por favor. Adiós. Oye, pues sí tienes bastante gente, ¿eh? Sí, bendito Dios. Mira, después de mucho tiempo ya vivo de la música y pues ya es momento de darme de mis gustos. ¿Como este, verdad? Hasta siempre así, ¿eh? Oye, eres rapero famoso. ¿Por qué no me habías dicho para tratarte como te mereces? Mira, tengo muchísimos otros carros, igual te los puedo mostrar para que elijas lo que tú estás buscando y hasta te consigo un descuento si quieres. No, pues aparte ni descuento necesito, carnalora, así que voy a pagar. ¿Sí reciben en efectivo? Sí, de contado también puedes hacerlo. Ok, no, pues igual la comisión te la quedas toda tú. Y oye, esa amiga, ¿crees que me podrías enseñar la parte posterior de la camioneta carnaquesa atrás, ¿verdad? Y hazme el parillo, ¿no? Porque llevo un poco de prisa y para que me vayan llenando los papeles. Sí, claro que sí. Mira, ven, te la muestro. Sí, está bien. ¿Qué onda, bro? Te buscan de recursos humanos, bro. Al parecer alguien ya no va a tener su ascenso por clasista, bro. Mira, ya viste este video de la... Vámonos, por favor, córrele. No, cabrón. Ya, 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 vamos. No le hinchen a Tato. Él es un gran actor, pero también es una gran persona y que sale de villano ahora, lo hizo muy bien. Solo quiero decirles esto. Tato se dedica a la música y está tatuado. Así que, básicamente, se estuvo burlando de él mismo durante todo el tiempo. Abrazo, Tato. Lo hiciste excelente. Gracias a nuestros amigos de Fort Martinica. Muchísimas gracias por habernos facilitado las instalaciones. Una agencia top, 100% certificada, con todas las certificaciones como tal. La mejor agencia reconocida, sí, de León y del estado de Guanajuato. Y, evidentemente, su staff, su crew, sus vendedores son de lo más top. Nada que ver con lo que vimos. Viene Don Clichés a decirles que no juzguen a Oliver por su portada. Y, de nuevo, creo que ya les he dicho como 35 mil veces que hay que portarse bien. Así es. Y yo les voy a decir, no sean uno de los malos. De esos ya hay muchos. Nos vemos la próxima semana, aquí en Faulas de la Vida.